0 menos 2, siempre que hay un 0 lo borramos con todo y su signo, porque el 0 no vale nada, ¿verdad? Si lo borramos, ¿qué es lo único que quedó? Menos 2, por eso menos 2 es la respuesta. Y listo. Si fueran signos iguales en otros casos como acá, signos iguales, los números se suman, 6 más 8, 14, y se coloca el mismo signo que tenían. Y cuando son signos diferentes, se resta, al 12 le restamos 4 y sale 8, y se coloca el signo del número mayor, o sea, del 12. Y listo. No olvides que en la multiplicación son otras leyes, y te dejamos en las pantallas finales ejemplos.